El día de hoy nos encontramos desde la hermosa vereda de Yerbabuena con Margarita Estupiñán de Azonda que nos va a dar a conocer unas actividades que están adelantando muy interesantes precisamente en el marco del cuidado del medio ambiente y del líquido vital que es el agua. Margarita, muchas gracias por esta invitación, bienvenida y ¿de qué se trata? No, bienvenidos también, aquí muy contentos que nos visite la comunidad de Chía y la empresa privada sobre todo. Vamos a Azonda, pues primero que todo es el acueducto veredal de Yerbabuena que depende de nuestra quebrada, nuestro microcuenca es el quebrada onda y nosotros en este momento pues como es nuestro proveedor de agua para 169 familias de la vereda que incluye el colegio y la iglesia de la vereda, entonces aquí nosotros estamos haciendo campañas ambientales con la empresa privada que nos ha apoyado muchísimo con la Secretaría de Medio Ambiente y pues en sí con todas las entidades del municipio que se vinculan siempre a nuestras actividades. El día de hoy pues como saben Komatsu, la multinacional japonesa que es la que nos donó 590 árboles, vamos a hacer la siembra el día de hoy en la parte alta, este es el sector de pan de azúcar, la vamos a hacerlo a la ribera de la quebrada, obviamente las planticas que estamos aquí han sido previamente seleccionadas dependiendo la altura, el paisajismo para que contribuya de forma armónica a nuestro ambiente en general, entonces pues es una actividad muy bonita porque como les digo estamos integrando a muchas partes, el gobierno, empresa privada y la comunidad. Claro que sí, es un trabajo articulado, Margarita, precisamente como hemos hablado nosotros fuera de cámaras de la situación medioambiental y la preocupación por la falta de agua que se tiene estipulado, cuáles son las recomendaciones que podemos contarle a todos los televidentes de este trabajo que ustedes vienen adelantando acá desde el Acueducto Veredal de Yerbabuena. Uy sí, en estos días con este fenómeno del niño, con este clima tan extremo, nos ha tocado tomar muchas medidas porque como les digo tenemos que surtir a nuestras 169 familias y que afortunadamente nuestra quebrada así sea con un hilo de agua no nos ha dejado de proveer este líquido, hemos hecho algunos controles, venimos ya desde el mes de noviembre haciendo algunos razonamientos y por ejemplo en estos últimos días tres meses del año hemos empezado a racionar por sectores en la mañana, en la tarde, dependiendo porque es que el agua está muy disminuida, la quebrada no está produciendo sino un hilo de agua pero como les digo es tan bendecido que esta comunidad se sigue beneficiando con lo que provee nuestra quebrada onda entonces por eso esta retribución pues obviamente es para poder ayudar con esta reforestación y permitir que no se nos vaya a terminar porque pues tristemente pero ahorita vamos y vemos cómo está. Claro que sí, pues Margarita muchas gracias por concedernos a esta entrevista, a conocer estas importantes noticias muy atentos porque van a padrinar un árbol y la idea es que marquen con su nombre y cuando puedan venir a visitarlo y ver cómo está el avance y el desarrollo del arbolito puedan hacerlo. Sí, pues la idea sigue que lleven su arbolito, que lo planten, que lo ponombren y que no se olviden de él, que vengan, lo visiten y que sigan conservándolo. También nos acompaña Emilce Alvarado quien hace parte de esta gran familia de Azohonda y nos va a dar a conocer estas iniciativas que están adelantando desde la comunidad porque es importante, cada granito de arena cuenta para ahorrar agua. Muchas gracias Emilce y bienvenida. Hola Vicky, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti y al Canal 8 por siempre estar presentes y acompañarnos en las buenas y en las malas. Entonces, pues dar gracias primero a Dios porque realmente tenemos la quebrada que nos ha dado bastante agua a pesar de este verano tan largo porque ya llevamos desde septiembre prácticamente que no llueve pero la quebrada nos sigue surtiendo. Las recomendaciones, veía ayer en Bogotá que ellos les dan un mínimo de 22 metros de agua para consumir por familia. Nosotros en este momento, desde el año pasado, más o menos desde octubre, estamos con 11 metros de agua por familia. Entonces la diferencia es casi la mitad de lo que en este momento están consumiendo en Bogotá. Entonces, pues sí, obviamente tenemos tanques de almacenamiento, pero pues racionamos al máximo el agua. Emilce, unos retos muy importantes que van de la mano con las recomendaciones que entregan las autoridades precisamente en estos días y es que no ha llovido en Chía ni en la sabana. Ha sido una situación bastante preocupante y lo hemos registrado nosotros en el ahorro del agua, en los cortes programados, pero también en generar conciencia y entender que cada aporte que nosotros le hagamos al medio ambiente cuenta por pequeño que sea. Sí, pues nosotros afortunadamente tenemos un trabajo ya, digamos que de hace mucho tiempo en temas de medio ambiente con Rafita. Rafita nos ha ayudado mucho, Rafael Farfán, la CAR, medio ambiente por parte de la alcaldía. Hemos tenido un acompañamiento, inclusive hoy en esta brigada que se va a hacer, en esta siembra de reforestación, tenemos también acompañamiento de varias empresas privadas que también han puesto de su parte porque si no ponemos un granito de arena a todos, pues desafortunadamente vamos a terminar muy mal todos porque necesitamos el agua sí o sí. Por supuesto, pues muchas gracias Emilce nuevamente por darnos a conocer estas importantes iniciativas que están adelantando ustedes en esta jornada de reforestación, de sembrar un arbolito, de cuidarlo y de verificar que todas las personas somos vendedoras de nuestro medio ambiente y denunciar también cualquier conducta sospechosa que se presente y muy atentos también a lo que ustedes nos quieran contar. Muchísimas gracias Vicky y la recomendación es por favor no hagan quemas, o sea en este momento cero quemas, tratemos de cuidar al máximo nuestros árboles, tenemos unas especies invasoras que estamos trabajando con medio ambiente y con la CAR también para mirar el tema de controlarlas que son eucalipto, acacia y pino. Entonces estamos mirando y buscando la manera de reemplazar estas especies invasivas para que obviamente medio ambiente funcione mejor. La Presidente Ingrid Colorado de Yerbabuena Sector Bajo nos va a dar a conocer también su lectura y conclusiones frente a estas actividades e iniciativas que lo que buscan es una sola cosa y es ayudar a reforestar este sector del municipio de Chía que tanto se ha visto afectado por las diferentes situaciones medioambientales. Muchas gracias Dignataria por atendernos y bienvenida. Vicky, muy buenos días, un cordial saludo para todos, claro que sí, venimos desde hace bastante tiempo las juntas de acción comunal de la zona oriental realmente respaldando el tema ambiental y lo hemos visto durante esta época de fenómeno del niño donde realmente vemos que proteger el medio ambiente sí vale la pena. Necesitamos la protección del medio ambiente pero no solamente la gente que vive en Yerbabuena, en Fusca, en Torca, sino absolutamente todo el municipio y en este momento de todo el país. La invitación para que todos estén atentos, para que realmente optimicemos los recursos que nos está dando la tierra y pues bueno, que vengan, los invitamos a que vengan a Yerbabuena acá tenemos la Quebrada Onda que es la que suministra realmente un acueducto veredal no en todos los municipios tenemos esa fortuna, acá sí lo tenemos y la idea es preservarlo, es protegerlo y que realmente entre todos podamos mejorar este sistema. Es un trabajo articulado que vienen adelantando con la empresa privada, en este caso con Comatsu que les dona estos árboles, pero antes de la donación se hizo una verificación de cada una de las especies para que puedan permanecer y puedan hacer el monitoreo y que estén allí precisamente reforestando este lugar. Claro que sí, la idea de sembrar los árboles no es simplemente sembrar por sembrar, claro que no debemos tener en cuenta las especies, son especies nativas, especies que se adapten al territorio porque pues obviamente por temas de altura, de terreno, no es posible que todas las especies se adapten lo que queremos es realmente sembrar un arbolito pero que realmente crezca, que se adapte y que precisamente podamos preservar el medio ambiente. Pues muchísimas gracias señora Presidente por invitarnos, concedernos a esta entrevista sabemos que las iniciativas, las actividades y el trabajo no se detienen para ahorrar agua se acerca una temporada muy importante en el municipio de Chía es estos cortes o son estos cortes programados que vienen adelantando desde la Alcaldía de Bogotá pero cada labor que nosotros hagamos cuenta para mitigar esta situación y para prevenir pues unas situaciones más complicadas que es en el tema del desabastecimiento de este líquido vital acá, no solamente en este sector pues sino a nivel regional y nacional. Claro que sí Vicky, reiterar nuevamente el apoyo de toda la población, la Junta de Acción Comunal de la Vereda Yerbavena Sector Bajo, estamos súper unidos, comprometidos con toda la zona oriental al igual que las demás juntas de acción comunal, invitarlos a cada uno de ustedes para que realmente desde sus viviendas, desde lo que hacen diariamente, podamos aportar un granito de arena de verdad a esta situación que estamos en este momento, pero no solamente ahorita en época de crisis sino durante todo el tiempo porque pues lo hemos venido viviendo pero pues más adelante no sabemos qué puede pasar. El señor Rafael Farfán ha realizado también un trabajo muy importante, articulado e interinstitucional precisamente para verificar las diferentes situaciones que podemos mitigar y evitar estas quemas controladas, el desperdicio de agua y las iniciativas que vienen adelantando junto con la empresa privada acá en este hermoso sector oriental del municipio de Chía. Don Rafael, como siempre muchas gracias por sacar el tiempo, atendernos, bienvenido. Victoria, muy buenos días, deseándoles un buen día, bendiciones para todos. El canal 8 pues nos ha trabajado muy bien, bendito sea Dios. Gracias Victoria por esta gran fortuna de estar con nosotros acá en nuestra vereda. Estamos en vereda Yerbabuena, sector pan de azúcar. Vamos a hacer una jornadita de sembrar unos árboles nativos a nuestras quebradas y así invitamos a toda la comunidad, ojalá que pudiéramos cuidar nuestras quebraditas en toda Colombia, en todo el mundo. Y pues en contarle, Victoria, que nosotros venimos trabajando hace más o menos unos 40 años, venimos reforestando cada vez más, más, más a nuestras quebraditas. Nosotros tenemos cinco quebraditas aquí en nuestra vereda de Yerbabuena, municipio de Chía. Darles gracias también a Medio Ambiente, a la Alcaldía, a la Administración, a la CAR, a todos acá, a los que están presentes, hoy tenemos gente de varias partes, de Bogotá, tenemos de Yerbabuena Baja, tenemos a la Presidente también por acá de Yerbabuena Baja. Y pues Victoria, muchas gracias por todo este buen trabajo que están haciendo ustedes también con nosotros. Bendito sea Dios, que Dios los bendiga. Y pues recomendación es cuidar mucho el agüita, de verdad que nosotros estamos sufriendo ya por agüita bastante, bastante, tenemos una resequedad por todo, yo creo que todo Colombia, bastante, 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 bastante complicado la, que nos ha hecho falta el agüita, que Dios quiera que muy pronto nos llueva. Sí, claro que sí, don Rafael, es que precisamente también es importante mencionar estas labores de monitoreo que ustedes están adelantando, de patrullaje, que verifican las quebradas, los niveles del agua, también que las personas no ensucien o no malgasten este líquido acá desde este sector, porque precisamente es un trabajo muy importante que están haciendo desde Azohonda. Sí, sí, Victoria, la verdad que sí, nosotros tenemos el monitoreo también de los bomberos por parte de la Administración de Chía, tenemos los bomberos recorriendo toda nuestra vereda, mirando pues cualquier situación grave que nos llegue a pasar en nuestros bosques, no pues cuidándolo, bendito sea Dios, estamos bien, agradecidos con todos, el municipio también nos ha hecho un mantenimiento a nuestras cercas, como se puede ver ahí en las cámaras, los postes verdes, esos son los que hemos trabajado con la Administración, que nos han cercado nuestros linderos del municipio, que han comprado bastantes terrenos acá en nuestra vereda, pues esto lo estamos reforestando y pues pedirles a todos que nos den un granito de arena, un arbolito que vengan y nos lo siembren y pues bautizarlo con el nombre de la persona que es y que nos lo cuiden, pues también darle gracias a varias gentes de acá, de la vereda que nos han dado donaciones de árboles, a las empresas, a Divinorte, no pues ha estado muy bien, Victoria, muchas gracias, muy amable. Claro que sí, señor Farfan, gracias a usted por sacar el tiempo, podernos conocer esas importantes actividades que se están adelantando y muy atentos también a todo lo que ustedes nos quieran compartir, porque desde esta vereda son el ejemplo de veeduría, de trabajo en equipo, de trabajo articulado con la empresa privada, la Administración Municipal y lo más importante, la ciudadanía. Sí, sí, claro, muchas recomendaciones, es que digamos, por ejemplo, en el momento de que utilicemos nuestra agua, sepamos utilizar el agua, ¿por qué? Porque estamos en una crisis total, entonces, por ejemplo, si van a lavar la lavadora, por favor utilizarla, ojalá al tope de la ropa que tienen, no como en varias partes, que me doy cuenta que echan dos, tres piecitas y pues la misma agua van a gastar que lavándolo, llena la lavadora o con dos piezas o tres piezas, muy importante, recoger esa agüita para regar las maticas. Entonces, la última, la última enjuaga y recoger esa agua y volver con esa misma agua, pueden enjabonar, echar el jabón, otra nuevamente a la lavadora, pues sacarle un poco más de mugre. Así es la forma, yo creo que poder, poder, poder ayudar al ahorro del agua. La otra parte, los invitarlos a que no se demoren mucho en el baño, es que en el baño son tres o cuatro minutos, pero yo me doy cuenta que partes que duran media hora, 40 minutos, no, es mucho desperdiciado, entonces invitarlos a que tengamos los tres o cuatro minuticos de baño y ya es suficiente. La empresa privada también se vincula a estas iniciativas, nos acompaña el señor Joao Linares, gerente de Comatsu, que nos va a dar a conocer estas buenas noticias, porque ustedes se vinculan, participan, y lo más importante, van a dar a conocer también estas iniciativas para que, porque en otras empresas, alcen la mano y den a conocer y se vinculen a estas iniciativas. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo están todos? Para nosotros es un gusto estar hoy como Comaxu, como siempre participando activamente en nuestra política de sostenibilidad. Hoy aquí desde la quebrada, quebrada onda, en el sector de Pan de Azúcar. El día de hoy vamos a sembrar 590 árboles en compañía de personal de nuestra compañía. Vamos a tener claro que esta iniciativa corresponde a unos objetivos que la compañía se ha trazado en términos ambientales. Hoy estamos acá, no solo en el sector que les había mencionado, sino también estamos en otras ciudades de Colombia haciendo lo mismo. ¿Cómo ha sido esa caracterización de estos árboles, de estas especies nativas para que sigan su curso natural y para que puedan también generar estos escenarios? Porque es importante mencionar de las especies invasivas. Entonces lo que hace Comaxu es verificar este tipo de especies y traerlas acá al sector oriental del municipio de Chía. Sí, realmente son especies nativas, son especies que se han seleccionado de una manera definida por expertos para que no tengan ningún problema en su crecimiento y sean especies que apoyen el crecimiento digamos del bosque natural, porque acá muy cerca queda la bocatoma del acueducto veredal. Entonces, pues esas especies van a ser a futuro partícipes de que el agua continúe sirviendo a todos los ciudadanos del sector. Señor director, ha hablado usted en referencia a estas actividades a nivel nacional. ¿Qué nos puede contar un poquito sobre este tema tan importante donde ustedes hacen presencia a nivel regional, municipal y nacional? Sí, Comaxu tiene sedes y personal en las diferentes ciudades en Colombia, ciudades principales y no principales o intermedias. También en proyectos en el norte de Colombia y proyectos también en diferentes proyectos viales o de infraestructura. Entonces, en cada una de las sedes hoy estamos haciendo una actividad como les comentaba, en pro de la sostenibilidad ambiental. Entonces, hay siembra de árboles en ciudades de Colombia. Y que esta sea una oportunidad para que desde la empresa privada nos inviten a participar, que todas las empresas vean esta nota y digan cómo podemos alzar la mano, cómo podemos aportar nuestro granito de arena y mitigar estas situaciones medioambientales que tanto nos están preocupando y que son noticia a nivel nacional. Sí, mira, hoy en Comaxu somos alrededor de 750 empleados y sabemos que cada uno de ellos hoy está enfocado en su apoyo a la sostenibilidad ambiental. Yo los invito a ustedes para que cada uno siembre un árbol cuando pueda, cuando quiera y eso será futuro un gran tesoro para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Hoy somos 750 empleados, pero si cada uno aporta su granito de arena, pueden ser millones de colombianos los que podemos actuar en pro del medioambiente. Y más ahora con esta sequía que nos está invadiendo, esperamos que esto contribuya a un futuro mejor. Claro que sí, señor Linares. Pues muchas gracias a la empresa Comaxu por vincularse, por ser ejemplo para las demás empresas acá de La Sabana y muy atentos también a lo que ustedes nos quieran compartir. Bueno, muchas gracias. Estamos hablando y esperamos a ver cómo transcurre esta jornada. Y para finalizar este informe especial nos acompaña el señor Alfredo Moreno Fernández, quien hace parte de esta Junta Directiva de Asoonda. Don Alfredo, muchas gracias por atender este diálogo. Bienvenido y siguen ustedes con la camiseta puesta. Sí, gracias Vicky, muy amable. Gracias por la... que nos hayan acompañado acá en esta gestión que estamos realizando acá como comité de Asoonda y también por el apoyo que hemos tenido acá de administración municipal y todos los entes de control del municipio para incentivar aquí a la comunidad. para que miremos en la situación que nos estamos encontrando en este momento, que no solamente a nivel municipal, departamental y nacional. algo que nadie necesitaba previendo esto, lo que estamos viviendo. Son cosas de la naturaleza y esto nos enseñará a que, digamos, seamos conscientes de lo que tenemos y lo que tenemos que cuidar porque no es necesario o hay que estarle diciendo a la gente hay que cuidar las cosas para que algún día no tengamos lo que estamos viendo. Son cosas que de verdad nunca se prevén y la gente nunca se concientiza de que esto es algo que nos compete a todos, sea como sea. Claro que sí, hay preocupación por el nivel de los embalses. Esto es una noticia nacional, las medidas que se están tomando, pero lo que podemos hacer nosotros desde nuestro hogar para ayudar a ahorrar el agua. Sí, en este caso, que se ha incentivado, digamos, en el encabezamiento de Margarita Estupiñán, que la presidenta del acueducto se ha estado reuniendo y ella, en intermedio de la Junta, ya se había propuesto, digamos, hacer los cortes de agua por sectores desde mucho antes de lo que estamos viendo a nivel del distrito de Bogotá, que es hasta ahora que están haciendo los cortes de agua, pero aquí ya se están haciendo con anterioridad pensando en eso porque desafortunadamente ya el poquito de agua que está llegando alcanza para los 169 usuarios que estamos inscritos en este caso y eso es algo que debemos fortalecer, cuidar y por eso estamos hoy en esta campaña, seguimos en la campaña porque estamos en campaña de hace mucho tiempo. Pues por supuesto que muchas gracias por atendernos, darnos a conocer también estas iniciativas, actividades que están liderando ustedes, a cuidar y ahorrar el agüita porque cada gota cuenta. Sí, claro que sí. En este caso es como se dice, uno es prevenido desde hace tiempo porque yo estuve, digamos, encabezando esta administración ya hace un tiempo y desde esa época se viene solicitando el cambio, digamos, de árboles. Por ejemplo, en este caso de los eucaliptos, el pino, la acacia, son árboles que no dan sombrío pero no cuidan el agua como nosotros queremos porque son árboles que absorban el agua, resecan el piso y mirándolo hay mucho árbol acá alrededor de la quebrada que esto en realidad no nos favorece para nada. Entonces, por favor, que las entidades de control, en este caso la CAR y a quien le competa, digamos, empecemos acá porque mira hasta dónde, hasta que las cosas se dan, entonces le ponemos esto, porque eso yo vengo incentivando, solicitando desde hace mucho tiempo atrás cuando estuve al frente de este acueducto.